Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor. En este lunes 14 de febrero del año 2022, hoy quiero iniciar haciendo una bella oración que me encontré por aquí. Oración del enfermo a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divina enfermera, cuida de mi cuerpo y mi alma. En el dolor, sosiegame. En la soledad, acompáñame. En el miedo, alienta mi confianza. María del Magnífica, alegra mis días. En la oscuridad, ilumina mi fe. En la debilidad, impulsa mi ánimo. En la desesperación, sostén mi esperanza. Madre de la misericordia, si mi vida se apaga, intercede por mí ante tu Hijo, vencedor de la muerte. Y acógeme en tus brazos, Virgen de la Ternura. Amén. Bueno, hoy tenemos la memoria obligatoria de los santos Cirilo y Metodio, misioneros, conocidos como los apóstoles de los eslavos. Cada uno tenía su profesión antes de ser llamado al sacerdocio. Dice que uno era, a ver dónde están, por aquí, un bibliotecario y profesor. Y el otro era un gobernador. Y el Señor los llama. El Señor los llama. Quiero a Dios que también usted y yo podamos escuchar a Dios desde donde el Señor nos sigue llamando para que salgamos de nuestras orillas y hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que, como decía la palabra ayer, que confiemos en el Señor. Y que confiar sería hacer la voluntad de Dios, que es la manera como tú y yo podemos ser realmente felices aquí en la tierra y luego en el cielo. A ellos se les conoce como los apóstoles de los eslavos porque inculturaron el Evangelio en estas lenguas con la acción litúrgica y evangelizadora. Vivieron persecución, sí, por parte de los celos de los mismos hermanos, de otros hermanos. Eso se da. Pero el cristiano verdadero no se desespera, sino que permanece en Dios. Bien, la primera lectura tomada del apóstol Santiago. Santiago. Él se considera, se presenta delante de la comunidad y dice unas bellas frases, ¿no? La autenticidad de su fe produce paciencia. La autenticidad. Una fe auténtica produce paciencia. La paciencia te va a llevar a vivir y hacer la obra perfecta, porque tu meta es ser perfectos e íntegros. Oigan, ser perfectos e íntegros. Es uno de los caminos urgentes para los cristianos en ese tiempo, porque muchos aspiran a la perfección, pero no quieren ser íntegros. La integridad tiene que ver con una vida sin tacha en todos los aspectos de la vida. Y es un llamado urgente. Hay que ser cristianos íntegros, de una sola pieza, sin dobleza. Si tú careces de sabiduría, dice el consejo de Santiago, pídasela a Dios, porque la da generosamente. Si la pides con confianza, con humildad, que pida con fe, sin titubear nada, porque el titubea no recibe. Parece una ola, dice. El hombre inconstante e indeciso no encuentra nada. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pequeñez. Bueno, mis hermanos, luego dice una bella comparación. Pues sale el sol con su ardor y seca la hierba, y se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto. Así también se marxitará el rico en sus empresas, cuando no busca la voluntad de Dios, cuando no cuida de su proceder. Supliquemos a Dios esta gracia. Bueno, y con el Evangelio de San Marcos, nos dice que se acercan a Jesús y le piden un signo, y el Señor da un suspiro. Y esa generación reclama un signo. Hoy también hay mucha gente que reclama milagros. Y les dice, no se le dará un signo más a esta generación. Y se fue. Hermanos, supliquemos al Dios el don de la fe, para que teniendo la fe verdadera, auténtica, como dice el apóstol Santiago, veamos los milagros de Dios en nuestra vida. Señor, ven a bendecir este nuevo día. Bendice a las familias, a los hermanos que escuchan esta reflexión. Que sea luz para seguir iluminando la vida de los cristianos para tu gloria, Señor. Bendice a los enfermos, fortalécelos. Tal donde la sanidad se conviene para tu gloria. Este día sea para ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Balvanera, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros. Dios les bendiga. Chao, chao.